El colegio más caro del mundo está en Suiza y las imágenes del campus nos dejaron sin palabras. Así da gusto ir a clases. Es cierto que el dinero no lo compra todo. No compra la felicidad, ni el amor, ni la amistad. Pero la verdad es que al parecer compra todo lo demás. Cuando se tiene dinero se puede hacer casi cualquier cosa, como por ejemplo, atender el colegio más caro del mundo. Y lo peor, es que sabemos que los niños probablemente son igual como éramos nosotros, odiábamos estar ahí por el simple hecho de tener que levantarse temprano a estudiar. Le Rossell es considerado el colegio más caro del mundo, con una matrícula abismal de aproximadamente 115 millones de dólares al año, que no incluye viajes ni paseos escolares. Pero si les dan una mensualidad a todos. ¿Pero para qué podrían necesitar tanto dinero? Me alegra que se lo pregunten, porque la respuesta es increíble. Le Rossell tiene un campus regular, donde los alumnos estudian durante el verano, otoño y primavera. Este campus tiene 28 hectáreas, donde los hombres están separados de las mujeres, y hay una mansión para los respectivos géneros. También está el gigantesco anfiteatro, que fue creado tanto para conciertos adentro como al aire libre, pero también tiene adentro salones para todo tipo de actividades creativas y comunicativas. Pero durante el invierno, los alumnos se hospedan en un resort para esquí, donde continúan con sus clases regulares pero solo medio día, ya que las tardes quedan libres para los deportes de nieve y actividades varias. Además, las clases se dictan con un promedio de 10 alumnos, y la biblioteca tiene más de 20.000 libros en diversos idiomas. Sí, definitivamente el colegio es maravilloso, y creo que a todos nos gustaría estudiar ahí. Pero claro, con lo caro que es, muy pocas personas deben intentar inscribirse, ¿verdad? Pues no. Dicen que por cada puesto disponible, 4 niños de todas partes del mundo se pelean por entrar. Y bueno, nada que hacer, todo el resto nos tendremos que conformar con las fotos. Te invito a suscribirte a mi canal, si te gustó el video compártelo con tus amigos. Saludos. 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 Gracias.